En una vivienda de dos niveles, ubicada en la colonia La Verbena Zona 7, se registró un incendio que consumió los muebles y electrodomésticos que se encontraban en la planta baja. Al lugar llegaron bomberos municipales para sofocar las llamas y evitar que el fuego se expandiera a las casas vecinas. De inmediato controlan este siniestro, lo que permite que las llamas no se pasaran a las habitaciones, así mismo del segundo nivel de esta casa de habitación, así mismo a los vecinos que ellos pedían de que se apagara de inmediato porque temían que sus casas también se quemaran. Queremos indicar que la señora Blanca Hernández, quien reside en esta casa de habitación, indicó a socorristas de que su nieto acostumbraba a poner conectada, a cargar su tablet y que ella varias veces notó que este aparato se sobrecalentaba, por lo que ella cree que esto fue lo que provocó el cortocircuito. Los propietarios del inmueble indicaron que las pérdidas ascienden a más de 30.000 quetzales.